El hombre moderno, a pesar del desarrollo, siempre vivirá a merced de la fuerza de la naturaleza que en cualquier momento podrán decretar su extinción. Fenómenos naturales de origen geológico, hidrológico y atmosférico, como terremotos, inundaciones, avenidas torrenciales, vendavales, deslizamientos o posibles eventos originados por la tecnología humana, como accidentes de tránsito, accidentes industriales, colapso de edificaciones, incendios, son eventos que representan una amenaza para el desarrollo social y económico. De ordinario se piensa que, en caso de desastres, sólo la administración municipal y los organismos de socorro pueden movilizar los recursos necesarios para hacer frente a la situación. Sin embargo, también es cierto que las comunidades han de desempeñar un papel activo antes, durante y después de los desastres. Porque una buena preparación antes del desastre puede atenuar sus consecuencias. Porque en los primeros minutos después del impacto se pueden salvar muchas vidas. Porque los problemas se afrontan mejor si la comunidad es activa y está bien organizada. Un desastre puede definirse como un evento o suceso que en la mayoría de los casos, en forma repentina e inesperada, causa alteraciones intensas representadas en la pérdida de bienes, salud y hasta la vida de la población. Un desastre puede definirse como un evento o suceso que en la mayoría de los casos, 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 en la mayoría de